Desde los cinco años he tenido fascinación por poder descubrir el poder que se esconde detrás de la mente. Mi imaginación volaba al ver en televisión a esos personajes que doblaban un objeto con solo mirarlo, y observar como alguien podía ser hipnotizado con palabras. Era una fantasía que se atravesaba en mi niñez. Mi padre se encargó de dejarme claro el mensaje, si usamos nuestra mente en su capacidad total no hay límites. He estado en diferentes lugares del mundo, estudiando el comportamiento humano en diferentes culturas, y así fue como me di cuenta que mi búsqueda sería insaciable. Quiero que pienses en la persona, ¿ok? Piensa primero que si es hombre o si es mujer, ¿ok? Hombre, mujer. Hombre, mujer. Ok, hay menos resistencia acá, es una mujer, ¿correcto? Es una mujer. Ok. Ok, bien. Yo diría que voy a ir. Ok, veo una conexión acá buena. Quiero que pienses en el nombre de ella, ¿ok? ¿Recuerdas que tienes repetidas el nombre de lo gritaras? Me mira, mira, mira. Pansando ese nombre, ¿ok? Ok, ok. Hay una U, ahorita pasaste a una U. Hay una U, ¿cierto? Sí. Ok. Ok. Si te fueras a llamar a esta persona ahora el celular, ¿tú contestarías a lo... Juanita? ¿Ese es el nombre? ¿Ese es el nombre? Todos los días leo, todos los días trabajo para crear formas de descubrir nuevas expresiones de la mente. Observo al ser humano, lo que lo motiva, lo que lo inspira, lo que lo mueve y como lo manifiesta a través del lenguaje. Soy mentalista. Trabajo para distorsionar todo lo que se puede considerar como real. Fenómenos apasionantes como la transformación de la materia, manifestaciones físicas de energía mental y control del pensamiento son mi inspiración y mi gran reto. Hacer que lo imposible se convierta en realidad.